El ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el señor Miguel Seara Hatton, hizo una revelación que lo que provoca es indignación, provoca cualquier tipo de sentimiento de frustración y de ira al saber que un ministerio, que quizás uno de los factores por lo cual ese ministro se muestra tan apático, es por el bajo presupuesto que maneja. Y además, parte de la deficiencia del mismo es porque no tienen con qué pagar más guardias forestales, por ejemplo, para poder controlar nuestros bosques y evitar el crimen de la quema que lo hacen con un propósito y es de acabar con esos árboles para entonces dedicarle ese terreno al conuquismo o a la ganadería Entonces, para pagarle lo justo a un inspector forestal o para tener la cantidad de inspectores forestales que se necesitan, realmente no hay recursos. Pero resulta que Seara Hatton revela que cuando llegó a ese ministerio, luego de un tiempo, se dio cuenta de que había una nómina, una nómina donde los pagos ascendían a más de un millón de pesos y esa nómina era de un periodista. De un periodista que, según Seara Hatton, hace un programa de televisión de opinión los domingos. Ya ustedes pueden imaginarse quién es ese influyente periodista que tiene un programa de muchísimos años de opinión en uno de los principales canales nacionales de este país. Y resulta que parece que la nómina de su empresa personal se la cargaba al Ministerio de Medio Ambiente. Porque resulta que César Seara Hatton admitió que no conocía a esas personas que cobraban entre 10 mil a 100 mil pesos de salario. Y resulta que cuando hace la indagatoria, le dicen, ah, pero es que eso es del periodista fulano de tal, como si fuese intocable. Entonces, ese periodista, que no voy a mencionar su nombre porque tampoco lo mencionó César Seara Hatton, era íntimo amigo del pasado ministro de Medio Ambiente, el asesinado ministro anterior de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera. Que la relación de ese periodista viene desde su padre, Salvador Jorge Blanco. Entonces, señores, como dicen los viejos del campo por aquí por el Cibao, eso llora ante la presencia de Dios. de que un ministro autorizara que funcionara una nominilla dentro de una institución para pagar empleados privados de un personaje como ese. Y César Seara Hatton se fue más allá, tratando de hacer un arqueo en la nómina, porque me imagino que está desesperado, porque este hombre maneja muy pocos recursos, para el compromiso que tiene encima de resguardar nuestros recursos naturales y para lo que está ocurriendo, este desastre que está ocurriendo en este país. El hombre está desarmado, es a mano pelada que está trabajando, supuestamente. Pero ante esas dificultades, ante esa estrechez de ese presupuesto, resulta que él mismo admite que habían más de 600 empleados que no trabajaban, pero cobraban en el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Entonces, es incómodo, es difícil, porque ya en las redes, en Twitter, algunas personas decían que era desagradable desempolvar cosas así, porque, bueno, habría que caer en hacer una dura crítica a una persona que ya no se puede defender porque está muerto, lo asesinaron como Orlando Jorge Mera. Pero, lo mal hecho, lo malo, malo está. Y la verdad es que había un festín ahí en el Ministerio de Medio Ambiente. Esa es la realidad, porque quien lo está revelando es el actual ministro que tiene facultad para eso y no va a ponerse a decir otra cosa. Miren cómo está Jarabacoa. Esas imágenes me llegaron recientemente. Los ciudadanos, los habitantes de Jarabacoa están pidiendo que se declare en estado de emergencia ese municipio. Es una barbaridad lo que está ocurriendo en Jarabacoa. Y la gente nada más dice, pero es que medio ambiente no existe para detener ese crimen, esa atrocidad que se está cometiendo contra nuestra naturaleza, nuestros recursos naturales. Por eso digo que tiene que provocar, carajo, una gran indignación, el saber que se destinaba más de un millón de pesos para cubrirle una nómina a unos empleados que no trabajaban, no era fija, no estaban dentro de la nómina fija porque no trabajaban para el Ministerio de Medio Ambiente. Y eso también lo estableció y lo dijo César Seara Hatton, que no lo estoy diciendo yo ni me lo estoy inventando. Entonces, si ellos no les rendían, si esa gente que cobraban entre 10 a 100 mil pesos y que ascendía más de un millón, esa nóminilla, y no les rendían ninguna labor a Medio Ambiente, entonces se supone que en algún servicio le ofrecían, le daban a ese periodista, el cual era responsable de esa nómina que funcionaba ahí en Medio Ambiente. Así es que ese es otro elemento más de los que se agregan para que la gente tenga una mayor animadversión con relación a la gestión de César Seara Hatton al frente del Ministerio de Medio Ambiente y de Recursos Naturales. César Seara Hatton